En escena, la segunda pareja en competencia, Pierina Carcelén y Diego Alza. Diego Alza, querido Marco. Y Diego Alza, están en competencia, son la segunda pareja, ya vieron que el jurado está un poco más fuerte, ¿no? Sí, definitivamente el Jaife es un baile bien difícil, es la primera vez, creo que yo ni lo conocía, me ha complicado un poco, pero estamos dando todo de nosotros. Diego, tú eres un gran bailarín, lo demostraste en la primera temporada. El Jaife es casi como saltar y casi ni pisar el escenario, ¿no? Sí, es la pierna levantarla bien alto sin bajar la energía y eso es lo que nos hemos concentrado y hemos practicado muy duros toda la semana. A ver cómo les sale. Veamos entonces este video que ha sido capturado durante la semana, Pierina y Diego. A ver qué pasa. Bueno, para mí volver a estas salas de ensayo y volver a pisar esa pista de baile es un motivo de alegría porque me fui, me fui con una sensación de querer dar y recibir todavía mucho más, así que es mi revancha. No podemos dejarnos nunca la guardia porque sabemos que hay una competencia bien fuerte. Tenemos que ir a la final. Vamos a demostrar verdaderamente el talento que tenemos y estoy seguro de que Pierina y yo vamos a llevar esa copa. Con lo que estamos haciendo, nosotros vamos a llegar a esa final de todas maneras. Veamos si ellos obtienen mayor puntaje que el de la primera pareja. El tema es Wake Me Up Before You Go. Están tomando sus cinco segundos. Eso es, levántame antes de que te vayas. ¿Preparados? Levántame antes de que te vayas. Yo quisiera decir eso. Pásame la boca cuando te vayas. Escucha, qué buena. No se desconcentre, jefa. Ya están listos los participantes. Ya, levántate antes de irse. Cuando me digan ustedes. ¿Cómo decís eso? Levántese, lance, señor director. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! Veamos qué dice el respetable a la cuenta de 3, 2, 1. Botoneras, por favor, Morela. Bueno, el Jive tiene definitivamente mucho de Quick Step. Para mí faltó rapidez en los pies. Un poco más rápido. Voto secreto. Stuart Bishop. Hay un dicho en inglés y parecía como Crash TV no fue bueno para mí. 5. No fue bueno, 5. Yo quiero decirle lo positivo. Me parece que Diego sí estaba dentro del timing que se necesita. Necesito que Pierina se contagie un poco de eso, nada más. ¡Bravo se está en 7! ¡Pachi! ¡Pachi! ¡Uy, viene fuerte! Ha debido de ser más ligero, mucho más ligero y que no se note que están repitiendo pasos. Hagan los suyos. ¡Uf, pa! 6. ¿Qué dice el respetable jefa? Amigos del público, ¿cuánto pusieron? 3, 2, 1. ¡8! A Camerino. La culpa ha sido el productor por elegir Jive para empezar. ¡Qué bravo! A ver, señoras y señores, me voy a la primera pausa. Eso. Suavecito ahí. Ahí, mi chiquitita. Ajá. Se viene el versus primera versus segunda temporada. ¡Levántame antes de que te vayas! Hoy día, Luis Alberto el Canario. ¡El Canario! ¡Ay, ay, ay! Se encontrará con su gorriona. ¡Ja, ja! Y acá la hacemos, señoras y señores. Voy a la primera pausa del programa. No se muevan. Todas las parejas van a ir a ir. Todas competirán en un versus de salsa. Y esto es solo el inicio de Reyes del Show. ¡Ya volvemos! ¡No se lo pido!